Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal, estamos en un gameplay de Helix Quartz, juego que está en acceso anticipado en Steam, creo que cuesta sobre unos 15 euretes, y es un juego ambientado en el siglo XVII, Duelos de Espadas, es un juego de lucha, y vamos a probarlo, ya había probado la demo en su día, tenéis un vídeo en el canal, ahora ya ha salido esta versión acceso anticipado, que trae bastantes cosas nuevas, aunque todavía está algo verde, porque va a tener un modo historia con cinemáticas y una historia original, pero todavía no está implementada, solo hay una cinemática a modo de demo, para ver cómo funciona el tema de cómo se ve visualmente las cinemáticas y eso, y también va a haber modo online, ahora se puede jugar, pero es un poco más engorroso, porque tienes que descargar un programa Parsec aparte, pero creo que en el acceso anticipado pronto van a integrar este sistema de matchmaking en el juego, pero todavía no está. Y después tenemos, bueno, el tutorial para aprender y los combates, el survival, que esto lo han puesto nuevo, que es un modo infinito hasta que mueras, te van lanzando oponentes hasta que mueras, contra la máquina y después contra el jugador. También se puede jugar online con amigos a través del Remote Play de Steam, para que lo sepáis. Vale, vamos a jugar. Es un juego que a mí me gusta bastante, la verdad es que me sorprendió cuando lo vi hace meses anunciado, lo está desarrollando Kubol, que es un estudio polaco, y creo que, no sé si solo una persona o por lo menos una de esas personas del estudio, ha trabajado en juegos como The Witcher y, bueno, se nota mucho todo ese folclore polaco, porque ya veis que la música se parece mucho a la de The Witcher. Y las animaciones están muy, muy chulas, son muy realistas, tenemos diferentes tipos de armas y está muy guay, está muy guay. Vamos a darle al survival, por ejemplo. Vemos los personajes y vemos un poco cómo funciona el combate. Bueno, casi mejor. Vamos a darle primero contra la máquina y os enseño un poco los controles básicos y después jugamos un survival, si os parece. Vale, estos son los personajes que tenemos por ahora. Isabel, que tiene una espada grande. Después tenemos a Gedeon, que no sé qué espada tenía. Bueno, tiene un sable más o menos normal. Este, el Jacek también, es un sable polaco, no sé cómo se llaman las armas. Después tenemos a Barabask y a Mari. Y estos que veis a la derecha es un personaje que está todavía en desarrollo, veis, debajo del que trae Under Construction. Y a la derecha veis más, que son los planeados. Tienen bastante buena pinta, ¿eh? Y a la izquierda vemos otro hombre por aquí. Ahí está, que están debajo Construcción todavía. Y otros tantos planeados, o sea que va a tener más personajes todavía. Vale, vamos a jugar con Mari. Venga, me gusta bastante Mari porque tiene ahí el florete. Vale, vamos a hacer que sea pasivo y así vemos un poco los controles. Tampoco he jugado mucho, pero bueno, he hecho el tutorial y he hecho algún combate. Estos son los mapas que hay nuevos mapas. En la demo creo que solo había, si no me equivoco, este de aquí. No, este, perdón, este de abajo y este de la izquierda, si no me equivoco. Ahora han puesto varios nuevos y me imagino que los irán ampliando. La verdad es que a mí me está gustando bastante. Es un poco gore el juego. Pero también es bastante profundo el combate. Aunque igual parezca simple el combate. Hay bastantes cosas, sobre todo el movimiento para esquivar, para atacar. Hay parries, hay estilos de combate, por así decirlo, alternativo. Nosotros nos movemos. Podemos movernos también para los lados, ¿veis? Para adelante y para atrás. Y después, estoy jugando con mando de Play 4 en PC. Veis que podemos hacer los ataques, ¿no? Triángulo, círculo, X y cuadrado. Creo que en cada uno hace un ataque distinto. No, igual el de círculo y cuadrado son iguales. Bueno, después, dependiendo de en qué movimiento estemos haciendo, con la cruceta o con el joystick, vamos a hacer un ataque diferente. Por ejemplo, doy cuadrado y si doy abajo cuadrado, hace esto. O sea, esto con todos funciona. O sea, que ahí, aparte de atacar, también nos podemos mover incluso. Después, para esquivar sobre todo es o no hacer nada. Si no haces nada, te esquiva automáticamente. O sea, te hace una parada automática. Y si te va a hacer un ataque también peligroso, puedes apartarte hacia atrás. O si te hace un agarre, también, si te apartas hacia atrás, lo esquivas. ¿Qué más? Después, si nos acercamos mucho y atacamos, hace como un puño, ¿no? Porque no puede hacer un ataque, pues hace un puño. Y si le damos a R2, hace como un empujón, ¿lo veis? Si le damos L1 o R1, indistintamente, hace un agarre que podemos rematar incluso con un ataque. ¿Veis? Y ahí le ejecutamos. Y hemos ganado la primera de las tres rondas. Y después tenemos, ¿qué más tenemos? Sí, el control alternativo es manteniendo L2. ¿Veis que hace como otra posición? Pues aquí los ataques son diferentes. Mira, doy cuadrado y si mantengo L2 y doy cuadrado, ¿veis que hace otro ataque diferente? Pues así con todos los luchadores y con todos los ataques, ¿no? Está bastante chulo, o sea... ¡Uh! Ese es doble. También la parte guay es el tema de las animaciones, que están bastante bien hechas. Y el tema de la recreación de los atuendos, de las armaduras, los escenarios, está muy chulo también. Y también el tema del gore. O sea, hay desmembramientos, puedes hacer jugadas bastante impresionantes en ese aspecto. Vale, pues vamos a ir un poco más serio, aunque este no debería ser muy complicado. A mí me gusta este personaje porque hace los pinchitos ahí, las estocadas. Vale, 1-1. Después nos metemos en el modo supervivencia y veremos. ¡Ostras! No me esperaba este, ¿eh? La he puesto en pasiva, pensé que no iba ni a atacar y me está ganando, ¿eh? O sea, qué cuidadito. Vale. Vale, pinchado. Pinchado. También tenemos estamina. Aunque no se vea, no haya barra de estamina, sí que hay estamina, ¿eh? Si estamos golpeando muchas veces, como locos, acabamos, digamos, cansándonos y nos pueden atacar. Y hay parries y todo eso, ¿sabes? Esta chica lo bueno es que tiene un alcance muy grande con las estocadas. Ah, y otra cosa que no... que se me olvidaba es que si damos a atacar y damos para atrás, hacemos como un... Cancelamos el ataque, ¿veis? Para hacer a magos y eso. Bien. El pinchito, ahí está. Vale, pues vamos al modo supervivencia y a ver qué personaje nos escogemos. Igual me escojo a Isabel. Los de la demo eran estos tres. Que en ese vídeo que ya he subido los habréis visto, pues voy a coger a Isabel y así vemos las dos nuevas. Ahí está, Isabel. Isabela. Eh, no, perdón. Modo supervivencia. Bueno, y si queréis más Hell's Quartz, pues dejadlo en los comentarios y apoyadlo. Yo es un juego que le tengo a seguir la pista y yo creo que tiene un gran futuro cuando vaya saliendo más cosas, ¿no? Venga, luchamos. Supervivencia. Isabela. También mola mucho este personaje, ¿eh? Porque el espadón que tiene... Cuidadín. Vale, modo supervivencia es eso. Nos van lanzando enemigos. Cada vez son más difíciles. Creo que hay un momento... Yo he llegado a cinco, lo veis ahí a la izquierda. Hay un momento en que solo tienes tú una vida. Entonces ya se complica. Vale. ¡Buah! Lo que me mola también es eso. Que hay veces que con un simple golpe ya vale. De hecho, el modo historia que están haciendo... Creo que el guión lo está escribiendo un escritor polaco bastante famoso. No es el de The Witcher. Es otro. Que creo que solo tiene libros en polaco, ¿no? Los tiene en otro idioma, en inglés, por ejemplo. Pero... Pero bueno, es curioso, ¿no? Y tiene muy buena pinta. Me ha rozado y entonces no he muerto, ¿eh? ¿Cuál es la alternativa? Es ponerla como más... ¡Ostras! La guardia alternativa... Increíble, ¿eh? Y tiene muy buena pinta la historia porque... Bueno... Puede estar bastante, bastante chula. Si en YouTube buscáis el estudio, el cubo, creo que se llama... Podéis ver ahí un montón de vídeos de cómo va desarrollando el juego. Eso, lo del modo historia. Y está bastante guay. Veis que la alternativa como que la pone más adelante, ¿no? Y entonces los ataques cambian. Tiene este de aquí, como para apartar, parece que es, ¿no? Este que pincha. Madre mía, este que pincha está chetadísimo, ¿no? Está chetadísimo este. Vale. Y cuadrado tenemos... Vale, como un pinchado. Querría usar este como que aparta, ¿no? Pero es bastante arriesgado, tiene pinta. Vale. Este personaje es muy lento, ¿no? Así, ¿eh? O sea, es contundente, pero tiene pinta de ser lento, Isabela. Bueno, ahora sí estamos destrozando, o sea que tampoco me importa mucho. Bueno, la música es que es The Witcher completamente. Vale. Vale, cuidado con Marín. Esta tiene mucho alcance, ¿eh? Me ha pinchado la cara. Madre mía. El destrozo que me ha hecho. Uno... Cuidado, ¿eh? Que si me gana otra, estoy fuera, ¿eh? Cuidado. Como me he parado ahí, ¿eh? No se mueve casi, ¿eh? Está ahí parado. Cuidado. Cuidado. No. Me ha pinchado, ¿eh? ¡Ah! Doble. Doble. Vale, punto para nadie, creo que es. O punto para los dos y pierdo. Punto para nadie. Bien, 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 bien. Vale, vale. Madre mía. ¿Qué viene, qué viene? Este va a costar, ¿eh? Va a costar porque encima tengo que ganar dos. La he tocado, la he tocado. Me voy a cansar, me voy a cansar. Cuidado. Realmente, si le haces un tocado, no sé si es más lento o algo así, porque debería serlo, ¿no? Yo también, porque estoy tocado. Pero me imagino que sí, me imagino que parece que se le ve como un poco... Madre mía. No, no, que no ha muerto, no ha muerto. La he rozado, ¿eh? Esto, la verdad, ya se puede jugar online, como os he dicho, pero cuando haya matchmaking puede ser aquí una burrada, ¿eh? De juego. Vale, último. Último asalto. Madre mía. Último asalto, pues rapidito. Eso es lo que me gusta, que si lo haces bien puedes terminar en nada. Bien, bien, bien. Este ha costado. Este ha sido difícil. A ver quién toca. Debería tocar o el viejo. Ahí está, mira. Vale, cuidado, ¿eh? Estamos en uno de los nuevos escenarios también. Vale. A tu casa dormir. Ha durado poco este. Venga. ¡Uh! En el piecito. El pie creo que lo tiene más descubierto. Y hay tácticas para ir al pie sin que se puedan cubrir. O sea, creo que si vas al pie, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero creo que si vas al pie, aunque estés totalmente parado, no te lo bloquea, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que es así. Tienes que dar para atrás y puedes hacer también un par y eso. No. ¡Ah! Bueno, lo he salvado, ¿eh? Lo he salvado porque creo que me había hecho el tocado primero y me había matado, pero justo le he dado yo también, entonces lo he salvado y no hemos cogido nadie, punto. Voy a ir un poco agresivo, venga. ¡Nah, nah, nah, nah! Ir agresivo a lo loco no funciona, ¿eh? Uf, última, última, venga. Hay que ir con cuidado aquí, nos movemos. Hay que ir cogiendo también los tiempos de... de los ataques. Bien, 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 bien. Bien. Me gusta este personaje, ¿eh? Yo creo que por ahora mi favorita es la del estoque de antes, la Marie. Pero este personaje está bastante chulo. A ver, todos tienen su aquel, ¿eh? Todos están guays. Porque son diferentes, ¿verdad? Vale, volvemos con este. ¡Venga! ¡Patada! ¡Madre mía! La manita, amigo, la manita. Una más y llego al 5, que es donde tenía el récord. Vale, solo la había intentado una vez, ¿eh? Tampoco. ¡Bien! Madre mía, este ha recibido por todos lados, ¿eh? Vale, quinto combate. Creo que aquí solo tenemos una vida, puede ser. Que es donde me quedé la otra vez. A ver. No, no. Ah, sí, sí. No, ¿solo tenemos nosotros una vida o el contrario? No, el contrario. O sea, yo solo tengo una vida ahora. Si pierdo la primera, ya perdí. ¡Uf! ¡No! Es que es complicado, ¿eh? Aquí ya con una vida ya te riesgas mucho. Te riesgas bastante. Vale, voy a hacer... Voy a hacer una con Mari, rápido. A ver si superamos esos 5. ¿Veis el alcance brutal que tiene esta con el stock, eh? Bien. Ahí está. Bueno, encima este es el primero. Tampoco puso mucho empeño, eh. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Le he hecho como 3-4 tocados. Y no le he matado, eh. Porque los ataques de esta chica tienen pinta de ser rápidos. Y tener mucho alcance. Pero también son más débiles, eh. Si no le enganchas... Si no le impactas bien... Veis que no le llego a matármelo. Ahí sí le he impactado bien. Y este está muerto. O sea, que tampoco... Me puedo quejar mucho. Este me gusta, eh. ¡Ah! ¡Ah! Este está muy bien para alejarse un poco. El círculo para atrás. Para coger distancia. Y... Doble. Doble punto para nadie. Bien. Bien, bien, bien. ¡Uy! Me he hecho un... Vale, cuidado. Cuidado. No me gusta nada este hombre. Esta chica encima se nota que es más ágil que la anterior, eh. Cuando nos movemos para los lados... Yo creo que se mueve más rápido. Me da la sensación, eh. Vale, otro más. Vamos con el tercero. Toca Isabela, vale. A pinchitos. Yo voy a pinchitos. Y hasta que caiga. Venga. Pinchito a pinchito... Se consiguen las batallas. Es que me flipa. Lo guay es que están las animaciones, sobre todo, eh. Yo creo que lo que más me gusta... Y encima es un estudio pequeñísimo. Es que no sé si es... No, creo que no es una persona, pero bueno. Si no es una, son tres o cuatro. Y está muy bien, o sea. Tiene varios vídeos en el canal que os he comentado. Explicando eso, las animaciones y también tiene vídeos que no son de Helly Square, de este juego en particular. Pero se... Se ve que, bueno, es especializado en animaciones y cosas así. Y está muy chulo. Voy a usar la alternativa, a ver si... Bien. Creo que le he hecho dos punzadas ahí, mortales. Venga. Cinco. Este está yendo rápido. A ver si superamos el quinto, que ahora solo tenemos una vida. Ah, no. Vale, este es el cuarto, es el cuarto. Me he adelantado. Madre mía. Esta sí que ha entrado, eh. Esta sí que ha entrado bien. Otra vez Isabela, eh. Ahí, cuidado, cuidado. Vamos, está bastante chetada esta chica, eh. Creo que no me ha matado ni una vez, puede ser todavía. Puede ser. Ahora sí. Quinto. Una vida. Y este hombre. Creo que siempre aparece este hombre en el quinto, eh. Ahora sí que hay que tener cuidado, eh. Uf, le he tocado yo, eh. Para atrás. Hay que pinchar e ir para atrás, eh. No, me ha dado, me ha dado. ¡Oh! Qué tenso, eh. ¡Eh, eh! ¿Veis que no puedo moverme bien? Me ha dado en algún sitio. Uf, doble, doble. Me ha dado en algún sitio que no me dejaba moverme bien, eh. Uf, menos mal que he hecho el doble porque estaba muertísimo. Yo, eh, digo. Vale. Este escenario me gusta, es muy amplio ahí. Muy tenso está este combate, eh. Demasiado. Solo tiene una oportunidad. Ah, no, no, no. Es difícil este. Encima el oponente, la dificultad sube bastante. Pues nada, aquí lo dejamos. Solo he llegado a cinco. A ver si lo vamos a superar pronto. Y si os ha gustado, pues dejad eso. Un me gusta, un like, manita arriba. Suscribiros, activar la campanita. Y si queréis más Helios Quartz, pues apoyadlo. Mi intención es solo subir este vídeo. Bueno, si eso, cuando vayan metiendo más cosas en online o en modo historia, pues enseñar algo más. Pero bueno, si queréis más, eso. Compartidlo. Y hasta la próxima. Adiós. Y a la próxima. Gracias.